Música Música Aquella voz que palpitaba en mi corazón Puse rumbo a la verdad para entender que la realidad Vive oculta entre mentiras que nadie quiere afrontar Venga a ver la pasión que le demostrará que su vida es solo una solución Acérquense a la feria de la vida y podrán comprobar cómo se enfrentan la verdad y la mentira Ya comienzo mi función, las luces abren paso a la subida del dedo No quieras ni un momento de cañar y dejen que su sueño se convierta en realidad Podemos comer un corazón, obtener su absolución, podemos un sueño realizar y su mente hipnotizar Podemos llegar y a despedir el futuro de su vida Para demostrarle, pago de señales, que no hay cosa más bonita que ser de Cádiz por carnavales Tómame la mano, le hago un paseo, bésame los labios como ya existen otros pederos Se quita del cielo, pago de decirte chiquilla mía lo que te quiero Ven y ven y ven y ven, mi niña por carnavales Ven y ven y ven y ven, que está la feria a montar Ven y ven y ven y ven, pa' que estos embajadores Te demuestren a su manera lo mentirosa que es la verdad Ven y ven y ven y ven, muñecosa de los pares Ven y ven y ven y ven, ven pa' que estos embajadores Te demuestren a su manera que no es mentira ni más verdad Llega a saltar como me canto, tierra bendita ¡ También, huevos, limpiezaнизadas! ¡Gracias! Gracias. 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 Para nuestra número especial de hoy, tenemos a Rubén, nuestro Mago Tarin. ¡Un fuerte aplauso, por favor! De mis histeras puedo sacar uno, dos, tres, y todos los conejos que me pidan. ¿Todos los conejos que yo te pida? Claro. ¡O sácame el de Shakira! En este mundillo de la fe ya conocí a mi gran esposa y en los shows que ella realiza se mete en el show un montón de cosas famosas en todo el mundo que braguetazo he pegado yo y esto tiene una ventaja, te lo digo del tirón. Te puedo aparcar el coche y ganar a la moto sin el tirón. Me ha llegado a meter una radio, una tele y un video digital. Ya que yo parecía de camararte del medieval. A ella le cabe tela y yo me sumo siempre de esa expresión. Le cabe la tela, compré mi mayo y el mojador. Yo le metí un sofá, una cama y un gran ropero. Y le dije, Shakira, no le vamos a sacar un dinero. Lo alquila cuatro kilis y la verdad no está muy contento. Y se quiere jugar porque el piso tiene un peda por dentro. La niña marinera de mi madre déjame que te anabas le vuelva a convocarte por esa calle donde te di mi primer te quiero. Este amor que llevo aquí adentro ya no se puede controlar. No me quieras venir a engañar, cuéntame toda la verdad. Y miénteme solamente si algún día tú me dejas de amar. Para el siguiente número especial de esta noche tenemos a Kaku, nuestro pitonizo trastornado. Un fuerte aplauso para él, por favor. En mi baraja puedo observar que habrá un claro descenso del paro. Un claro descenso del paro. Sabará, será de poque, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque como sea pañola, lo lleva a cálculo. ¡Por tu pinta! ¡Por tu pinta! Por culpita de la crisis, los barqueros me han carruinado la vida Porque como no podía pagarle, me han quitado todo lo que tenía Primero fue el NGV, que hasta la nómina me embargó Y mi jefe al enterarse del trabajo me largó Y tengo menos dinero que el masajista de Robocop En las cosas tan desallegado el coche por no poder pagar Y la moto del niño se la llevó el Banco Popular La bici de montaña y los patines fueron para Cajazón Y ahora de tanto andar tengo los gemelos como Cuyol Los de la casa también en el piso me lo embargaron Y el currón y coche en mi casa todos me lo han quitado Menos mal que mi caja ha mejorado mis condiciones Y me deja dormir dentro de un caerón con dos cartones Ay, niña marinera de mi madre, déjame que el carnaval Vuelvo a mojarte por esa calle donde te di mi primer te quiero Este amor que llevo aquí adentro ya no se puede controlar No me quieras venir a engañar, cuéntame toda la verdad Y miénteme solamente si algún día tú me dejas de amar ¡Gracias! Vuelvo a mojarderas y el que no diga ove Que se fresque la chenpa vela ¡Ove, ove y ove! ¡Qué bonito suena, chavales! ¡Gracias! Señoras y señores, bienvenidos al show de los embaucadores. ¡Gracias! 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 y el que se escape del suicidio, lo pagarán. Mira fijamente a este baile, mientras cuento una, dos y tres. Tu sentido se relajará, mientras que en un suspiro fugaz, el segundero de la vida se detendrá. Para entrar en un mundo ideal, del que nunca querrás escapar, donde tus sueños se convierten en realidad. Sentirás que una sonrisa avergüenza tus miradas, sentirás que una palabra desconcierta tu razón. Sentirás que tus dos mil días se te cruzan en el alma, con la fuerza que de frente a los latidos del corazón. Sentirás tocar el cielo, cuando te diga te quiero. Sentirás que sobra el mundo cuando estés juntitos los dos. Y aunque te parezca un sueño, descubrirás al momento, que has conocido el amor. Y has conocido el amor. Solo quiero afinar, que se le pide de ver, que haré a un lado las verdades y las mentiras. Que hay un poquito que hablar y muchas cosas que hacer, para acabar con esta maldita rutina. Y que mi gente pueda encontrar en el fondo de su chistera, ese trabajo que aquí acaba y nunca llega. Y que nos tiene ya cansado de esperar. Y que mi gente pueda algún día celebrar con quien ella quiera, y presumir a su gadita la manera. Esta es la tierra donde valieron la libertad. Laila, 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 laila. ¡Cerrándole el negocio al gobernante tiquirítero mangante que nos miente cada día! Mileros de la banca tan sacriante que nos venden su miseria a cambio de empeñar la vía. La padre de la Santa Madre Iglesia que hipnotiza la conciencia predicando con mentiras. Videntes empresarios sin vergüenza que explotando a sus obreros el futuro se endorcija. La madre de la pandemia prensa a preparar para barráña con su despropiera de estudios paraikan cichirca. ¡Cerrándole el negocio al gobernante tiquirítero convergirte logos! Y el cambio en el que la pizza tiene que liberar con護adora. Dice mi carrera, losiciones impári scène prescribítero atrapa, ya hay hormones? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!